bienvenidos una vez más en este segmento de vagando con ph nos encontramos en la plaza divino salvador del mundo conocido como la plaza las américas en donde los salvadoreños ahora tienen un atractivo más para venir a disfrutar de este recurso que nos tiene a todos maravillados porque porque recientemente se ha hecho una ingeniería en cuanto a los espacios los jardines y que de hecho pues ahora todos los salvadoreños y también todos los que nos visitan los turistas los escuchenistas pasan un rato muy ameno y muy alegre en esta plaza la cual pues está a mi costado pues allá al extremo al fondo si nuestro santo patrono que post sobre el mundo salvador del mundo que claro que sus fiestas son en agosto que vamos a hacer un recorrido para que ustedes conozcan un poco más de todo lo que hay en esta plaza que vamos y 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 Gracias por ver el video. 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 Muy pocos quizás lo saben que antes acá estaba pues la tumba de uno de los presidentes pues de el presidente Araujo. Estaba acá en esta plaza en las Américas. Y les voy a comentar que el Divino Salvador del Mundo fue construido en 1942 y de hecho fue inaugurado un 26 de noviembre de esa fecha de 1942. Y tiene una altura de 20 metros, una base de 12 por 12. Así que ahí están esos datos históricos también. En el lugar de la basura en la basura en la basura en los lugares. En el lugar que corresponde. No dejen basura en los lugares. Sí. Sí. Y continuamos. 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 increíble país del Salvador. Los invitamos para que estos segmentos, estos episodios, los vean siempre que ustedes quieran venir a nuestro país del Salvador. Desde el exterior tenemos los brazos abiertos y los recibimos siempre con esta gran calidez humana. Así que por favor no olviden suscríbanse y desde luego compártanlo y veamos cuál es el otro episodio en el tour aéreo que ofrece este segmento de Vagando con PH. Que los disfruten mucho y... ¡Salud! ¡Gracias!